Lo que se jugaba antes, Brawl Stars y Clash Royale, lo que se juega ahora, Stunberg Ice. Para tener un cuerpo perfecto, hay que comerse una de 17 y una de 18. ¡Vamos, hombre! ¡Es demasiado fácil! ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar esto? Nacho. Ah. ¿Cómo llegó eso ahí? Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Me encanta matar animales. Matar animales y cazarlos y robarles la piel. Matar animales. Mola mucho. Es que la caza de animales es algo que me divierte muchísimo. Me encanta matar a los po... Manny, has madurado mucho desde que nos conocimos y todo ha sido gracias a mí, pero tienes que olvidar el pasado para poder tener un futuro. Exacto. Y en cuatro meses ha demostrado que su crecimiento es brutal. Ha cambiado eso. Eso es lo que yo pienso. Sí, sí. Pues si en cuatro meses ha crecido tanto, ¿por qué no va a crecer más en 6? Claro. Puede ser. ¿Por qué no? Puede ser. Pues yo estoy seguro de que sí. Ok, me perdí un poco en esto. ¿Por qué Madonna quiere apoderarse del planeta? ¿Qué razones para salir conmigo? ¿Qué razones para salir conmigo? No. ¿Qué razones para salir conmigo? ¿Qué razones para salir conmigo? No. ¡No! ¡Mi casa, tío! Escucha, Chelsea. Hazlo de una vez. Creo que no quiero. ¿Que no quieres? Termina lo que empezaste, Chelsea. Vamos. Por favor, yo quiero bajar. Espera, ya dejo de ser una sugerencia. Salta. No. No, por favor. ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¡Ay, Dios! ¡Nueve segundos! He aguantado nueve segundos. Sin embargo, al parecer ese se ha convertido en mi límite por el momento. Anda, Shrek. Firma. ¡Ay, Dios, Rey! ¡Firma, Shrek! ¡Firma! ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? Mejor me la como yo. ¡Yam, yam, 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 yam! A person who thinks all the time. ¿Quién ordenó la pizza con carne? Yo lo hice, pero no tengo para pagarte. ¿Entonces por qué pides pizza? Soy robo. Yo soy de arte. Con mi amigo Fede. Te queremos enseñar. Si te metes con nosotros, ¡Etafito! No me subestimes porque soy picor. ¡Vamos en la custodia de ese Steamboat, güey! ¿Dejará que sea esta escopeta? ¡No calarme! Esa es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te noto un poco añejo. Tus tiempos de estrellato se te... ¡Eres un fraude, hombre araña! ¿Se parece a él? ¡Tiene que ser él! ¡Es muy parecido al Saiyajin que me partió en dos! ¡Eres un fraude, hombre! ¿Dejará que sea esta escopeta? ¡No calarme! Esa es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te noto un poco añejo. Tus tiempos de estrellato se te... ¿Se parece a él? ¡Tiene que ser él! ¡Es muy parecido al Saiyajin que me partió en dos! ¡Es muy parecido al Saiyajin que me partió en dos! ¡Es muy parecido al Saiyajin que me partió en dos! ¡Cinele! ¡Cinele! ¡Voy camino! ¡Cinele! ¡Voy camino a la moya! ¡Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tukita! ¡Agarrate este burrito que ya vamos a llegar! Yo. Tuve. Una. ¡Idea! Nafa, su nivel de homosexual es de más de ocho mil. ¿Qué, ocho mil? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. No te preocupes, porque todavía no he usado el callo inclusive. ¿Cayo qué? Y ahora sí, prepárense, porque les meteré la ideología de género hasta por el rabo. Acercaos todos y escuchad la leyenda del chupachota. ¡Eres un fraude, hombre araña! ¡Lasco! ¡Ay, Alani! ¡Galletas! ¡Ay, no! ¡Van pan! ¡Has venido, has venido! ¡Háblame, háblame! ¡Me arrepiento! Somos maricones, tú no lo ves. Dame tu leche, que tengo hambre. Ninguna de esto de aquí sale leche. Estoy con el loma tomando leche chupando pollas. ... ... ...